En este video te vamos a enseñar donde puedes encontrar las órdenes de los productos que han comprado tus clientes en tus tiendas. Dirígete a la sección de órdenes. Vamos a ver que puedes realizar en esta sección. Lo primero que vas a ver es un botón de descarga de órdenes, que te va a permitir generar un archivo con todas las órdenes de compra que tiene en tus tiendas. El primer bloque de filtros se refiere a la columna estado de pago, donde puedes filtrar tu información por órdenes pagadas, órdenes con pago parcial u órdenes pendientes de pago. Simplemente da clic en la opción que quieras y automáticamente se aplicará el filtro generándote un nuevo listado. El siguiente bloque de filtros se refiere a la columna estado de envío, donde podrás consultar las órdenes que están pendientes de envío, las que han sido enviadas, las que han sido recibidas y las que han sido archivadas. Simplemente selecciona tu opción y automáticamente se generará un nuevo listado con el filtro aplicado. También contamos con un cuadro de búsqueda. Simplemente teclea el nombre, correo electrónico, país o ciudad que requieras y automáticamente obtendrás los resultados de acuerdo a tu criterio de búsqueda. Contamos también con un calendario, donde podrás especificar un rango de días para obtener la información del periodo. En la parte de listado, podremos encontrar la columna de referencia, que es el nombre y el correo electrónico de tu cliente. En la siguiente columna, podemos ver la fecha de la orden. Tenemos información también del ID de pago, que es el método que utilizó para realizar su compra. Encontrarás también dos columnas que se refieren al estado de pago y al estado de envío. Si quieres ver información relacionada con cada uno de estos estados, da clic en su botón respectivo y te mostrará la información relacionada. En la siguiente columna, te muestra la cantidad de artículos que ha comprado tu cliente. Y también podemos ver el total del pago realizado por el producto. Por último, tenemos la columna de acciones, donde puedes ver el detalle de la orden. Simplemente da clic en el icono lupa y te abrirá una nueva ventana. En esta ventana, puedes ver el resumen de la orden de tu cliente. Podrás ver el nombre del producto que adquirió y también te da la posibilidad de que vayas directamente al link del proveedor. Por último, tienes la opción de eliminar una orden si es que así lo requieres. Simplemente da clic en el icono bote de basura y te pedirá confirmar la acción. Si estás seguro, da clic en el botón sí. De lo contrario, da clic en el botón cancelar. De esta manera, te hemos mostrado toda la información que contiene la sección de órdenes.